El economista Noel Vidaura afirma que para que haya una recuperación económica solamente sería si hay unas elecciones libres y transparentes, ya que no hay confianza en los inversionistas, el país no prosperará y continuará en el desempleo. Definitivamente que mientras no haya confianza, no haya seguridad, no va a haber inversión y estemos claros de una cosa, si no hay inversión, el país no prospera, no se generan fuentes de trabajo, no se generan ingresos para el Estado ni se generan ingresos para las personas que trabajan en las empresas. Definitivamente el desempleo va a seguir, definitivamente la inseguridad de la familia nicaragüense, de quienes viven en el día a día. Vidaura afirma que el país vive una crisis absoluta. Los impuestos los subieron de una manera desmedida, están quebrando a muchas empresas que no tienen cómo pagar los impuestos. Eso significa que en el país hay menos actividad económica y si hay menos actividad económica, hay menos generación de trabajo, hay menos consumo, porque quien pierde su trabajo y se convierte en desempleado, no tiene cómo consumir más que las cosas básicas, si acaso tiene para las cosas básicas. Es decir, la alimentación de la familia, punto. Entonces, es una tragedia, es una crisis, ¿producto de qué? Producto de que tenemos que controlar absolutamente toda la vida de los nicaragüenses y decide por sí y ante sí qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.